Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por seguir nuestras transmisiones a través de últimas noticias de Guerrero. Y vamos a darles a conocer ustedes las ocho columnas, lo que publican los principales diarios de la capital del estado, de Chilpancingo, Acapulco, Iguala y la Ciudad de México. Con la finalidad de que usted esté enterado de lo que publican los medios de comunicación, se entere usted en unos pocos, en unos cuantos minutos. Empezamos con el periódico Pueblo, Pueblo, que publica esta mañana, Inrumpe Grupo Armado en Comunidad de Tlacotepec y Mata a Dos. Es lo que publica el periódico Pueblo en este miércoles diecisiete de enero del dos mil dieciocho. El periódico El Sol de Chilpancingo. El Sol de Chilpancingo publica esta mañana, piden licencia a siete diputados del PRD, a todo lo que da el chapulineo político. En la madrugada del martes, el Congreso del Estado aprobó las solicitudes de licencia presentadas por siete legisladores, incluidas la propia coordinadora de la bancada del Sol Azteca, Erika Alcaraz. Bueno, pues así está el chapulineo. Es lo que publica el periódico El Sol de Chilpancingo. Ahora nos vamos con el periódico Vértice. Vértice publica esta mañana una fotografía centro histórico, centro histórico y apestoso toneladas de basura. Es lo que publica El Vértice. Y como nota principal, a bordo de camionetas, como las del ejército, agreden a la UPOEJ. Falsos militares atacan a policías comunitarios. Es decir, son patrullas clonadas. Quiero decirle que estos sucesos se estaban dando allá en la región, en la región norte del país, pero ya llegaron, ya llegaron las patrullas clonadas a Guerrero. Así es que, la verdad que hay que tener muchísimo cuidado. Y esto es un llamado para el ejército. Ojalá, pues pongan, tengan más vigilancia. Nos vamos ahora con el periódico El Sol. El Sol de Acapulco. El Sol de Acapulco, que publica, que publica esta mañana, tomaron oficinas de la CEG, disuelven avalazos, bloqueo de setejistas, con disparos al aire, un civil armado abrió el edificio y dejó salir al personal encerrado. Quiero decirles que esta noticia la dimos a conocer a ustedes de forma muy puntual, a través de nuestro reportero, Ernesto Alonso Franco, quien estuvo en el lugar de los hechos, y estuvo transmitiendo en vivo esta noticia, esta lamentable noticia, que afortunadamente no ha pasado mayores. Además, simple y sencillamente, pues un familiar, el marido de una de las mujeres que estaban encerradas, prácticamente estaban secuestradas, secuestrados por maestros del ACTEG, y llegó un hombre armado, disparó al aire, y pues rescató a quienes, a los trabajadores de la Secretaría de Educación, de secundarias que estaban secuestrados por los maestros disidentes. Nos vamos ahora con el periódico Diario, Diario 21, publica esta mañana, Diario 17, perdón, discúlpeme usted, que se edita allá en el puerto de Acapulco, señala Felipe de la Cruz. El presidente Peña Nieto está obligado a decir dónde están los 43 normalistas, es lo que publica el periódico Diario 17. Ahora nos vamos con el periódico Novedades, Novedades de Acapulco, publica como nota principal, alerta de Estados Unidos, pide turismo del Estado a la Secretaría Federal, respaldo para Guerrero. Platica Ernesto Rodríguez Escalona con el secretario de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, durante la Feria Internacional de Turismo, en 2018, en España. Otra nota también interesante, Media Luna, Mina Media Luna, en peligro a la economía de los pueblos de Cocula. Pues eso es lo que publica el periódico Novedades de Acapulco. Ahora nos vamos también con el periódico El Sur, que se edita allá en el puerto de Acapulco, este miércoles 17 del 2018. Publica el periódico El Sur, pre-campañas y lluvia de licencias para ir por cargos, mientras la violencia sigue. Es lo que publica el periódico El Sur, que se edita allá en el puerto de Acapulco. Nos vamos ahora con la jornada Guerrero. La jornada Guerrero publica como nota principal. Se lo llevan sin avisar el traslado. Dicen familiares desconocen paradero de Willy Reyes. Estaba en el penal de Atlamajá y se lo llevaron en helicóptero sin informar a sus abogados. Señalan, tenemos pruebas para demostrar su inocencia. Parientes responsabilizan al gobierno del estado. Anoche el excedil fue trasladado al cerezo de Acapulco, dice la Secretaría de Seguridad Pública. Lo cierto, lo cierto es que este expresidente municipal ha sido señalado, ha sido señalado como el autor intelectual del asesinato del diputado 500, así como de su chofer. Y lo cierto, lo cierto es que ya está por seguridad, lo que dice el reporte de la Secretaría, que por seguridad lo trasladaron a Acapulco. Ahora nos vamos con los periódicos de Iguala, nos vamos con redes. Redes del Sur publica esta mañana Inrumpen a balazos en bloqueo de CETEJ, es lo que publica Redes del Sur. Diario 21 no llega. ¿Mayares? Diario 21 no ha llegado, que también es de Iguala. Nos vamos, si usted me lo permite rápidamente, con dos periódicos nacionales, con la crónica. La crónica publica esta mañana, pide Peña Nieto, que el enojo social no nuble la vista. Y finalmente nos vamos con Milenio. Milenio, exhiben ilegalidad en ilícito del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. La razón, crimen a la alza en Chihuahua, ONG, a Corral, no abandona la seguridad por andar en la política, es el regaño que le están haciendo al gobernador de Chihuahua. Muchísimas gracias a todos por seguir nuestras transmisiones a través de Últimas Noticias de Guerrero. Los invitamos a que sigan nuestra plataforma digital en todas las redes sociales, ya estamos, ya tenemos una plataforma digital. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias, Créanme que estamos muy agradecidos con ustedes y seguiremos informándole de todos los acontecimientos del estado de Guerrero. Visite también nuestra página, nuestra página hermana, Extremo ADN Guerrero. Saludamos a Mayares. Buenos días, Mayares. Allá está apurado, trabajando, como siempre, es el hombre que tiene más revistas y periódicos del Chilpancingo. Gracias, muy buenos días, que tenga usted, pues, un excelente, el día, desayune rico, buen provecho, y hasta la próxima.